¿Por qué? No estarías hablando con papá si estuviera muerto Ahora escucha con atención y pregúntale ¿Papá existe la muerte? A ver qué te dice ¿Qué te dice? Está bien Pues claro que está bien Porque la muerte no existe, ¿verdad? Es como si tú te quitaras esa ropa que ahora traes Porque ya está fea Porque ya se le hizo un hoyito Porque ya se despintó Porque ya está maltratada Y entonces la dejas En el cesto Ahí en un bote por mucho tiempo Es así el cuerpo Nosotros cambiamos de cuerpo Porque ya está muy maltratado Porque ya está muy feo Porque ya está muy enfermo Porque ya no funciona bien Y entonces vamos a buscar Otra vida Otro aprendizaje Ahora pregúntale a papá Si se encuentra en la luz Porque si está en la luz Le podemos pedir que nos ayude Con esas enfermedades Que te están causando dolor en tu cuerpo Él puede pedir permiso Para retirarlos Ahora pregúntale a ver ¿Qué te dice? Mi cabeza Mi cabeza Ahora pregúntale a ese dolor de cabeza ¿Qué te quiere decir? ¿Por qué está ahí? Las enfermedades También se comunican con nosotros Nos vienen a mostrar algo Pregúntale ¿Qué hace ahí? ¿Qué te viene a mostrar? Y dime lo primero Que llegue a tu mente No esperes Escuchar una voz Como escuchas la mía La comunicación Es por medio de pensamientos Cuando le preguntas Al dolor de cabeza Porque está ahí ¿Qué te dice? No, no dice nada No puedo pensar No puedo pensar La cabeza está muerta Si estuviera muerta No estarías hablando con papá Si estuviera muerta No estarías recordando Tu niñez Eso que está sucediendo En este momento Tiene un nombre Se llama Resistencia Por eso duele la cabeza Porque fuerza Porque estás poniendo resistencia Al cambio A ese cambio Que sí quieres Pero no quieres Ahora simplemente Déjate fluir Para que saques Lo mejor De esta sesión Para que aproveches Y sueltes De una vez Por todas Esas cosas Que te impiden Avanzar Y ser feliz Porque bien dijiste En un principio No es vida Ahora ve muy profundo Muy profundo Suéltate Envuelvete En ese abrazo De papá Siéntelo Siente su cariño Siente su amor ¿Lo estás sintiendo? ¿Y qué te lo impide? Sí Muchas veces Te abrazó tu papá En la infancia N cantidad Recuerda Una Y trae ese pensamiento Eso es todo Lo que tienes que hacer ¿No puedes hacer eso? Claro Por supuesto Que sí puedes Si no Entonces Sí estaría muerta Tu mente Tu cabeza Sí estaría muerta Ahora trae Ese recuerdo Bonito De la infancia Ese abrazo Y ponlo En tu pecho En tu corazón Porque Berta Lo necesita La mujer adulta Lo necesita Muchas veces Nos cansamos De tanto Trabajar De tanto Luchar No recuerdo No recuerdo Ningún abrazo No más Cuando me regaló Un vestido Pues ese No necesitamos No necesitamos Otro Ese Recuérdalo Y ponlo Y ahora Platícame Qué más Está sucediendo Ahí con él Vamos Ahora Siente ese abrazo Y vámonos A otro momento A donde tu mente Te quiera llevar Puede que te muestre Alguna vida pasada Donde se inicia La depresión O tal vez Te lleve Al origen De la pérdida De memoria O tal vez Te quiera mostrar Donde se inicia Ese dolor De cabeza O dolor Del estómago Solo fluye Y veamos Qué te muestra Yo voy a contar Del uno al tres Y vas a llegar Ahí A ese momento Al que tu mente Escoja Solo fluye Y suéltate Eso es la mejor Manera de colaborar Uno Ve muy profundo A otro momento El que tu mente Escoja Él se está bien Dos A esta vida O a otra Al origen De las enfermedades O de cualquier O de cualquier Otra parte Cualquier otra cosa Que te quiera Mostrar tu mente Tres Lo primero que llegue Platícame ¿Qué es? Una pelea con mi esposo ¿Y con quién? Con Luis ¿Con Luis? ¿Y qué están discutiendo? Se va Se va Pasear Nos deja Nos deja en la casa Nos deja en la casa Porque no estamos listos Yo voy a contar Del uno Al tres ¿Verdad? Y permites Por favor Que Luis Se exprese A través De tu boca Y de tu mente Yo quiero Preguntarle ¿Por qué es así? ¿Por qué no es Flexible? ¿Permites Que se exprese? Sí Yo voy a contar Del uno Al tres Y cambias Uno Dos Quiero hablar Con Luis Tres Cambia Luis ¿Y por qué Te vas Y no esperas A la familia? ¿Por qué Eres tan impaciente? Lo que llegue De respuesta A tu mente Berta Cuéntame ¿Qué es? No importa Eso contesta Luis ¿Y cómo así Luis Que no importa? No No entiendo Eso ¿Qué significa? No importa Ella tiene la culpa ¿Y por qué Tiene la culpa? Sí Tiene la culpa Más bien Más bien Tú Luis Siempre Le echas la culpa Eso es diferente Es más fácil Echarle la culpa A la gente Que decir Yo estoy Haciendo esto mal Y es más fácil Por lo menos Eso lo tienes Que reconocer O dígame Si no es cierto La verdad No Siempre Tiene la culpa Y usted ¿De qué Si tiene la culpa Luis? Nada De nada Usted es perfecto No Entonces Pero Yo No tengo La culpa Yo creo Que lo primero Que usted Tiene que hacer Aquí Es pedirle Disculpas A Bertita Porque se le Ha pasado Muchas veces La mano Se ha portado Mal Por lo menos Eso sí Tiene que Reconocerlo Yo no Ella Ella tiene Que pedirle Perdón A usted Sí O saca Aparte De todo También eso Sí Bueno Si usted Sigue así Las cosas Se van a poner Mal Y cada vez Van a estar Mal Porque nosotros Tenemos que Reconocer Nuestros errores Ahora Déjeme Con Bertita Bertita ¿Quieres Perdonar A este Luis Por su Necedad Perdonar Perdonar No significa Estar de acuerdo Con lo que Él hace Perdonar No significa Aceptar Lo que Él está Haciendo Perdonar Tampoco Significa Salir Corriendo Ahorita Irlo a abrazar No 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 Perdonar Es cerrar Un ciclo Para abrir Otro Yo lo perdoné Lo quieres Volver a hacer Una vez más Sí Bien Desde tu corazón Desde ahí Perdona Y libéralo Hoy te libero Hoy te libero Si yo tengo un acuerdo contigo en esta vida o en otra Hoy te libero Si yo tengo un acuerdo en esta vida o en otra Hoy te libero Si yo te hice una promesa, un juramento en esta vida o en otra Hoy lo cancelo Si yo te hice una promesa en esta vida o en otra Hoy lo cancelo Hoy me libero de ti Hoy me libero de ti Cuando las palabras, cuando las personas, ¿verdad? Dicen esas palabras Algo cambia dentro de ellos Muchos pacientes así me lo refieren Revisa qué cambió dentro de ti Sentí que algo salió ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo sí cambia algo? Sí Bien Ahora en silencio dentro de tu cabecita Vuelve a repetir varias veces Esas palabras liberadoras Pero siéntelas desde lo más profundo de tu corazón Puedo? Sí ¿Tú? Sí ¿Qué? No 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 cuando ya lo hayas hecho me dices ahora pon mucha atención y revisa que cambió siento como que hay más espacio ¿te das cuenta? que bonito, ¿cierto? ahora en ese espacio pon flores un solecito un arco iris salud o puedes poner felicidad sonrisas happy face ¿qué quieres poner en ese espacio que acaba de quedar libre? todo pon todas esas cosas lindas que quieres para ti platícame, ¿qué estás poniendo? flores flores flores, ajá muchas flores blancas mira que hermoso ¿le quieres poner aroma también? eso es bonito mariposas 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 flores sonrisas eso sí vale la pena que esté allí ¿verdad que sí? sí eso es bonito sientes alegría sientes la libertad porque hoy cambia algo hoy cambia algo siéntelo 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 ahora que estás poniendo flores aromas bonitos mariposas ahora quieres también perdonar a margarito ya está perdonado lo quieres hacer nuevamente para asegurarnos sí bien entonces perdónalo desde lo más profundo en tu corazón y agradecele por esa hija hermosa que te dio agradecele ese regalo porque solamente te vino a entregar un regalo un regalo maravilloso ¿cierto? sí bien y lo mismo las palabras liberadoras ¿no? Gracias. Ahora, si el universo nos permite, vamos a buscar el origen de las enfermedades. A donde tu mente te lleve, puede ser a la infancia, puede ser a tu juventud, puede ser una vida anterior, donde fuiste un hombre o donde fuiste una mujer, a donde tu mente sabia te lleve. Allí ve, yo voy a contar del 1 al 3 y vas ahí, 1, a donde tu mente te lleve, 2, 3. Encuentra el origen de las enfermedades y de los miedos. Y cuéntame, ¿qué está sucediendo? ¿Qué recuerdos llegó a tu mente? Yo miro árboles. ¿Miro árboles? ¿Como si estuvieras abajo o desde arriba? Abajo. Bien, ¿y esos árboles son grandes? Grandes. Bien. ¿Y ahí es de día o de noche? De día. Ajá. Se mira como un... Se mira como un... ¿Así como la neblina? Sí. ¿O hay algo que se esté quemando? Se mira como un... Bien. Ahora trata de sentir ese lugar. Siéntelo y dime... Si ahí está frío... ¿O más bien está tibio? Húmedo. Húmedo. Bien. Pareciera que estás en un bosque, en una montaña, en una selva. ¿Qué parece ahí? Bosque. En un bosque. Bien. ¿Y cómo vistes ahí? Manta. Visto de manta. ¿Llevas algo en tus pies? No. Bien. ¿Están descalzos? Sí. ¿Y de qué color es tu piel? ¿Y de qué color es tu piel? ¿Y de qué color es tu piel? Morena, clara. Morena. Clara. Morena, clara. Bien. ¿Y qué más está sucediendo ahí? Llevo. Leña. Llevo leña. ¿Eres perteneciente a alguna tribu? No sé. Soy sola. ¿Eres mujer ahí? ¿O eres hombre? Siente. Mujer. Soy mujer. ¿Eres joven o vieja? Joven. Soy joven. Tengo la piel morena clara. Visto de manta. Llevo leña. ¿La leña en dónde la llevas? Sí. Ok. En el brazo. Bien. ¿Sientes que tu salud ahí es buena o mala? Buena. Es buena. ¿Cómo cuántos años tienes ahí? Veintiños. 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 ¿Y hacia dónde te dirijes? ¿Hacia el río? Agua. Me dirijo hacia el río. Agua. Bien. ¿Pasa agua? ¿Es como un río? Sí. Pasa. Pasa. Al otro lado hay más gente. ¿Mujeres, hombres? Todos. Todos. Niños. Niños. ¿También visten como tú? Sí. Bien. Mucho lodo. Pareciera que estuvo lloviendo o es por el mismo río? Es por el mismo río. Bien. ¿Y tú hacia dónde te diriges ahí? No sé. ¿Vas caminando o estás parada? Voy caminando. Bien. Y dime cómo sientes... ¿Cómo sientes que te llames ahí? ¿Qué nombre llega a tu mente? Lía. ¿Cómo? Lía. ¿Lía? Bien. Lía, tu nombre significa... ¿Tiene algún significado? No. Bien. Adelántate un poco en esa vida. Solo un poco. Vamos a ver qué sucede ahí. Bien. 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 cocodrilos hay cocodrilos y dime Lía es una mujer valiente o no como la sientes ahí si es valiente está viendo los cocodrilos desde lejos arriba el cocodrilo ¿dónde está ese cocodrilo? ahí cerca ¿cerca de ella? si bien ¿y Lía sigue caminando? no, arriba está arriba el cocodrilo ¿ella tiene miedo? no pelea ¿dónde arriba? ¿qué significa? arriba peleando arriba el cocodrilo ¿de ella? ella arriba ok ¿por qué Lía está atacando a ese cocodrilo? está cerca de las casas está cerca de las casas ¿ese cocodrilo se acercó a invadir ahí? si bien ¿Lía tiene hijos? no ¿es el cocodrilo chico o grande? verdad ¿qué más está sucediendo ahí? no ¿el no 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 ¿Mueres ahí, Lía? Sí ¿Qué hace el cocodrilo? Escarra ¿Qué hace? Nada, la come Revisa qué parte muerde de Lía Flota sobre la escena para que te sea más fácil percibir todo Y dime qué parte le ataca Cabeza La cabeza Congela esa imagen Allí Berta, congela esa imagen y retírate un poco Proyectala en una pantalla mental como en el cine ¿Ya está? Sí Ahora retírate un poco para que puedas mirar bien Dime si de allí vienen sus dolores de cabeza de Berta Revisa qué viene de esa vida de Lía Que esté afectando a Berta en la actualidad Es fácil Agua El miedo al agua, ¿de ahí viene? Sí Bien Ahora que te das cuenta De dónde viene ese miedo Ya lo puedes dejar ir Ya no necesita estar ahí Permite que se vaya ese miedo Y dime Qué otro miedo viene de esa vida Las víboras El miedo a las víboras también viene de ahí Revisa qué otro miedo viene de ahí Son todos o hay algún otro Bien Bien Revisa Ya revisamos los miedos Ahora revisa Si vienen Qué enfermedades vienen de esa vida de Lía Eso es fácil de revisar Porque ahora eres capaz de recordarlo todo Toda esa información en sus archivos Están disponibles para ti Revisa Revisa Y dime Qué enfermedades de Berta Vienen de esa vida Estrés El estrés Lo estás haciendo muy bien Sigue revisando toda esa vida Recuerda Eres luz Eres espíritu Puedes adelantarla tanto como quieras O atrasarla Y dime Y dime Qué más Hay de esa vida Que está afectando No más No más No más Bien Ahora Descongela esa imagen Y ve Nuevamente intégrate a la vida de Lía Intégrate nuevamente ahí Regresa Al momento en que muere Y dime Se desprende con facilidad de ese cuerpo No ¿Por qué? ¿Qué le preocupa? Los niños Los niños ¿Esos niños ¿Son sus hijos O sus hermanos? ¿O qué niños? Niños No No hermanos No son sus hermanos No hijos Y no son sus hijos Ella cuida de esos niños ¿O quiénes son? Sí Mira los ojos De esos niños Y dime Si están presentes En la vida actual De Berta Dicen que nosotros Nos reconocemos A través de los ojos Que son como Las ventanas del alma Sí ¿Y quiénes son? Érica Miserica Mira ¿Te das cuenta? Se vienen acompañando De vidas atrás Y dime Lía ¿En qué año Sientes que estás ahí? ¿Qué año es? Como en los ochocientos Como en mil Ochocientos Sí Mi papá ¿También está ahí? Sí ¿Y quién es En esa vida? Los niños Uno de los niños Ahora que ha muerto El cuerpo de Lía ¿Va hacia la luz O ya está ahí? No Está ahí ¿Sigue en el pantano O está en la luz? Sigue ¿Por qué sigue ahí? ¿Por qué no se ha ido A la luz? Quiere estar con un niño ¿Por qué ama tanto A esos niños Lía? Investiga ¿Qué son de ella? ¿Por qué los quiere? ¿Qué dice? No tienen papá Mamá ¿Son huérfanos? Sí ¿Y ella los cuida? Sí ¿Son muchos? Seis Seis Berta Habla con Lía Y explícale Que en el año Dos mil y tantos O en esta vida actual Explícale Que va A encontrarse Nuevamente Con alguno De sus niños Dile que En la vida actual De Berta Uno va a ser el papá El otro va a ser su hija Explícale Que hay Hay oportunidades De volverse A encontrar Para que pueda ir A la luz Oh Mi cabeza Habla con ella No puedo Mi cabeza Voy a llevar Ese dolor De cabeza A tu garganta Y le vamos a preguntar A qué es O quién es Permite que se exprese Voy a tomar ese dolor A la cabeza Lo estoy tomando Lo estoy tomando Lo estoy tomando Permite que se exprese Ya está ahí Permite que se exprese Hermano ¿Hace cuánto tiempo Que estás acompañando A Berta ¿Por qué la acompañas? Lo primero que llegue A tu mente Berta Dime qué es Sin pensarlo Necesito Necesito ¿Eres algún familiar Hermano? ¿Ella pidió tu ayuda O algo así? Sí ¿Y quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Alejandra ¿Eres algún familiar De Berta, Alejandra? Abuela Soy la abuela Abuelita Alejandra ¿Ya te diste cuenta Que tu presencia Le genera Mucho dolor de cabeza? Sí Bien Berta ¿Quieres aprovechar Para hablar Con la abuela Alejandra? No La cabeza Habla con ella Y dile Que es momento De que se vaya la luz Que gracias Por acompañarte Habla con ella Para que se pueda ir Sí Que se vaya Muy bien Abuela Recoge todas tus energías Y ve hacia la luz Abuela Recoge todas tus energías Y vete a la luz Desde allá Me puedes ayudar Desde allá Me puedes ayudar Abuelita Alejandra ¿Estás lista Para irte a la luz? Abuelita Alejandra ¿Estás lista Para irte A la luz? Ay Ay ¿Qué te dice? Sí Bien Ahora Yo voy a ayudar De este lado Para que la abuela Pueda recoger Todas sus energías Vamos a recoger Todas las energías Que estuvieran En este cuerpo O estuvieran En otros cuerpos Sácalas con mucho cuidado Abuela Alejandra Y sácalas por aquí Ya en paz Que la paz del universo Te acompañe siempre Retira todas tus energías De esa manera De esa manera Puedes ayudar a tu nieta Recoge todas tus energías De este cuerpo O de otros cuerpos Llévanos en paz Que la paz del universo Te acompañe siempre Verdita mentalmente Dile a la abuela Que voltee hacia arriba Donde está la luz Mentalmente dile Que ahí está su maestro Ya Bien Mucho Mucho mejor Todo el espacio Que ocupaba La abuela Alejandra Llénalo de cosas lindas Mi cerebro Me duele ¿Cómo? No puedo parar Claro que sí Parece que me va a reventar Mentalmente ¿Verdad? Mentalmente Lleva tu atención A esta parte Ahí tenemos un chaca Cierra tus ojitos Y llena de luz Esto me dio ganas Es el del baño Ahora te vas Tómate tiempo Y llena de luz El chacra de la frente Y hoy Eso me duele demasiado Pon atención Y lleva A la garganta Así alineamos Tus chacras El baño puede esperar Un momentito Llena de luz Esto que estamos haciendo Es muy importante Pon atención ahí Lleva la luz A tu pecho Llena de luz Llena de luz Con eso estamos cerrando La conexión Con ese mundo espiritual Por eso es importante Que lo hagas bien Llena de luz A la altura de los genitales También llena de luz ¿Listo? Ahora en total bienestar Y totalmente alerta Ahora sí Voy a decir al baño Ay, mi cabeza Parece que me voy a preguntar ¿Dónde está el baño? Aquí le podemos preguntar a Mario La compañía es el baño Erika, por favor Bueno Una pequeña explicación Te pone un mensaje Para Berta Normalmente, Berta Algunas personas Muestran este tipo De situaciones Cuando Tienen comunicación Con los difuntos queridos Y más cuando Están en la oscuridad Al parecer La abuela Alejandra Estaba tan preocupada Por ti Que se te quedó Se quedó Acompañándote Pero desde la oscuridad Desde la oscuridad Significa Desde los apegos Y bueno Los apegos Muchas veces Generan Que las personas Bueno Estoy dando una pequeña Explicación Esta Berta Los apegos Generan Hola Aquí estamos Con Mario Los apegos Generan Que los abuelos Se queden En la En la oscuridad Y al parecer Eso es lo que Ella tenía en su cabeza Por eso es el dolor Y por otra parte La resistencia Al cambio A ese miedo Y las ganas Pero vas a estar bien De acuerdo Fantástico Un consejito Para Muy buena suerte Si Lo que hace esta mujer Es increíble Estamos En mi opinión Muy personal Ayuda a sanar El alma Y eso Pues lleva A sanación De muchos A muchos Muchos niveles Es increíble Bien Un saludo Gracias.